¡Suscríbete al canal! 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 Estoy un poco ebria o que. Vamos a aventarle una bombita. Ay, me encanta Eida. Es tan hermosa. Esta Eida si es hermosa. No la de los movimientos. Está bien de culera. Es que parece que le pasó un pinche camión así. Y luego la operaron y quedó culera. Así. Algo así le pasó. Señor, apúrese ya. Uy, está la noche. Siempre quedo en 10 porque no se apuran, señora. Ahí gasté todas las balas en una vieja. Una vieja. Ni siquiera sé si son mujeres. ¿Qué tal si son hombres? Le hicieron la jara, güey. Todo fue pasar. Señores con espalda. Y ahora tengo que volver a salir. Si les antoja subir la escalita. Siempre me doy la vuelta y quedo en la pared. A ver si me quedan las balas. Sí. Lo hago así porque. A verlo. Se quedan atrás de la puerta. Y te dan un vergas. Yo quería que se encargue. Pendejo, se cayó. ¿What? ¿Esos qué? ¿Aparecieron aquí o qué onda? Yo no los escuché entrar. Ah, bueno. El señor ya estaba... No, no, no. Se estaba. Pero aparecieron muy rápido. El señor. Con todo respeto. Soy hija de... No. Hijo de... ¿Qué pasa? Ah, se va a acabar. Pero ya logramos. Ja, ja, ja. Uy, se parecen, este... ¡Horvidas! Ah, ahí les salieron las cosas que no se ven cada vez. A ver. No, les voy a meter una bomba. Y ahí veo, chicos. Mira, porque son los ultimitos. Sí. Soy una chingona. Bien, bravo. Es que si no campeas, no te sale. Chido. Gracias por ver. Sacamos las cinco estrellas. Yo soy Haruko. Compartan, comenten. Hasta la próxima. Bye, bye. Chido. 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 Chido.